Ahora cuando se han apagado los faroles, intento recibir aquellos años, apareciste en mi sorpresa festiva como creadora de vida, fuimos testigos una de la otra, de nuestro crecimiento, de nuestro destino juntas, de amarnos con este único amor de madre e hija, que por maravilloso e impronunciable, y otra vez la sorpresa cuando percibí tu primer llanto, que anunciaba tu presencia, que escuché de tus primeros balbuceos, de tus primeros pasos, festejé con alegría infinita tus logros personales, tu carácter indómito, tu entereza, tu inteligencia de niña precoz y avispada, observé con asombro tu osadía desafiante de juventud plena, tus ganas de comerte el mundo, tu valentía para admirar la vida con los ojos propios, caminé a tu lado sin hacer ruido, con paso de acompañante amoroso, incondicional, de aprendiz, de ternura, de mujer, de madre, nadie me advirtió del prodigio, del amor materno, e instinto humano que ennoblece y nos hace buenas, nadie nos habló a las mujeres que la maternidad es también gozosa. Ahí vieron que la idea previa de ella era la idea de lo desagradable asociada a la maternidad, y ha generado una visión extraña sobre el mismo yo lírico que provocó una alienación sobre sí misma. La paradoja lamentable en el segundo sexo es que la intelección de la mujer se asocia a una postura demasiado negativa sobre la constitución del sujeto mujer en relación a la maternidad. En contraposición a la idea negativa, su descubrimiento sobre la maternidad es el prodigio sustantivo a lo asociado a lo milagroso. Vieron que dice, nadie me advirtió del prodigio, del amor materno, del instinto humano que ennoblece y nos hace buenas, nadie nos habla a las mujeres que la maternidad es también gozosa. Fíjense que ella nació en el año 1956 y ya hay una idea entonces como al revés, que no era algo agradable. Entonces ahí, fíjense que este poema ella describe la instancia del fallecimiento de su hija, es decir, es un recuerdo lírico de lo que ya no está. Y ella se retrotrae a los primeros momentos, recuerdan, fíjense la primera parte, que ella está hablando de regreso al tiempo de su nacimiento, es decir, está regresando en un viaje por aquellos recuerdos. Y va, es una hija que se emboca en la soledad con la metáfora, se han apagado los faroles. Desde el principio establece esa desolación de la falta de la luz de la hija, la idea que ha quedado en el pasado se asuce en el plano metafórico de los faroles. En relación a lo antiguo, el deseo desesperado, el intento de revivir aquellos años, impregna el espacio de lo imposible en lo real y biológico, mediante lo posible en el recuerdo. El tópico graciano de Tempo Fugit, el tiempo que ha huido y ha pasado al espacio de la memoria. La memoria impregna y atraviesa el poema de una riqueza que solo la pluma, una mano exquisita, pudiera manifestar. Fíjense que Butler en el género en disputa, en el feminismo, en la subversión de la identidad, las normas que gobiernan la identidad inteligible, o sea, que posibilitan y limitan la afirmación inteligible de un yo, están parcialmente articuladas sobre matrices de jerarquía de género, operan a través de la repetición cuando se afirma el sujeto está constituido. El sujeto no está formado por las reglas mediante las cuales es creado, porque la significación no es un alto fundador, sino más bien un procedimiento regulado de repetición que al mismo tiempo se esconde y dicta reglas, precisamente mediante la producción de efectos sustanciadores. En este caso, la identidad maternal queda firmada por el proceso de interiorización, valoración y reconocimiento íntimo de sus sentimientos. La voz escritural genera un proceso de resignificación de la maternidad por vivencias personales y no por lo que le han dicho previamente, lamentándose de no haber conocido previamente el valor de poder haber sido madre. Consideraciones finales. La escritura femenina constituye esa voz del subalterno por la pertenencia al género tradicionalmente subordinado. El análisis realizado permite arribar a varias conclusiones sobre la mujer y su virtud biológica sagrada de poder ser fecundada y la potestad de generar dentro suyo nuevo ser. Se encuentra una visión positiva en todas las obras analizadas que jerarquizan y elevan a la maternidad sobre la antigua construcción cultural de la mujer como un objeto mayoritariamente realizada por hombres. Las poesías seleccionadas demuestran una asunción de la mujer como sujeto generando un conocimiento propio y una intelección de sí mismas y de la maternidad de una forma nueva y singular. La introspección que demuestran estos poemas genera una nueva postura de la maternidad y su significado para la mujer. Se produce una identificación de sí misma como sujeto y una traslación de la postura tradicional con un alcance metafísico del significado del ser femenino. Hasta ahí la segunda parte A y la segunda parte B sería un poema de Susana March y mi respuesta. Hay un poema de Susana March, autora que ya hicimos referencia y que vimos el hijo. Y es la parte de diálogos poéticos con la autora Susana March. La propuesta, esto fue una propuesta de unas colegas mexicanas que va a ser un libro que se va a publicar, que era formular un mensaje. Entonces había que elegir un autor y formular un diálogo con ella. En este caso yo elegí a Susana March, que yo ya les había dicho una sucinta biografía de ella. Y la propuesta era dialogar con su mensaje. Recuerdo que Susana March nacía en Barcelona en 1915, en 1990. Fue maestra, escritora, cuyos primeros libros tuvieron ecosmo de mí. El acto de comunicación literaria significa la presencia de un emisor y un receptor destinatario del mensaje. En este sentido, el mensaje debía además de ser comprendido y llegar a interpelar mi percepción. Es decir, que especialmente llegar a mi más profunda motivación para incitar en mí el deseo de respuesta y comunicación con él. Bien, acá tengo la biografía. En la década de 1940, bajo el seudónimo de Amanda Roma, publicó un ingente número de novelas rosas para la colombiana revista Cromos. Poema de Susana March, mi hijo ha crecido este verano. Mi hijo ha crecido este verano, me pone las manos sobre sus hombros y me dice, Mira, soy casi tan alto como tú, se empina un poco todavía, pero pronto será tan alto como yo y más alto. Pronto seré yo la que tendré que empinarme para besarle la mejilla. Pronto ya no podré decirle esas cosas cueriles que dicen las madres a sus hijos, llamarle sol mío, hacer como que me sorprendo por cualquier acto suyo, arroparle por las noches cuando ya esté dormido. Pronto ya no podré contarle esas historias que le gustan tanto, las heroicas hazañas que yo cometí cuando era joven, porque me dirá. Si las mujeres no cometen hazañas heroicas, si yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo, ya no seré nunca más osada, ni grande, ni amiga de pájaros, emigrantes, marineros y taciturnos. Volveré a ser la que siempre fui, una mujer insatisfecha de ser mujer y de todo, porque el único en este mundo que me veía grande habrá crecido más que yo. Este poema, con esta forma de ver al hijo como algo limitado, generó, o sea, limitado a una edad, generó en mí tres respuestas de poemas y un ensayo. Respuesta de Susana March de Claudia Paniceli. Corona de oro. Si pudieras leer este poema, te diría, es decir, este poema es mío ya, ¿no? Te diría, leí del tuyo el llanto por tu hijo crecido aquel verano. De la matamidad tu punto de mira no comparto, amiga, en estos días. Las olas del feminismo como la mar, del mar en remolino, del mar en maremoto, marino, maremando del abismo, de la mujer disminuida, de la antigüedad construida, han cambiado en sacudida. De las lágrimas del ayer quedan solo recuerdos. De la maternidad de la mujer no es solo el destino cierto. Hoy la mujer puede estudiar, puede ser madre, puede trabajar, puede tener una profesión y si quiere, cantar una canción. El príncipe azul quedó ciego, ya no es el sueño palaciego, sino en sí misma la reina rosada, vencedora de sangrientas hazañas, es victoriosa de batallas ganadas. Y la maternidad es corona de oro de infantiles alegrías y logros entre juegos de madres e hijos en el palacio maternal construido. Y la maternidad es de oro corona que pervive en la inconstante hora del niño cambia tramposa la altura, mas no del sentir que siempre dura. La segunda respuesta, mis hijos como semillas. Mis hijos en estos años han crecido, vieron que pongo la parte de crecer, una es en contraposición a lo que piensa ella en general, la otra es el sentimiento mío al crecimiento de mis hijos. Mis hijos han crecido en estos años como semillas de mi vientre nacidos, convertidos en árboles esculturales, ya no son del sonajero celestes bebés, aquellos entre mis brazos acurruquen mi regazo, miraban los ojos grandes de la lactancia mis caricias maternales. Más altos que yo, sin duda alguna, lejanos quedaron los tiempos de cuna, mas siempre podré llamarlos mis soles, bebés de mamá, mis corazones, pues del tiempo la maternidad no depende y serán mis adorados hijos eternamente. De sus conquistas me sorprenderé constantemente y ellos se deslumbrarán conmigo continuamente, porque sé, reconocen mis infinitas luchas, innumerables esfuerzos y hazañas, muchas como alada mujer y madre me valorarán, reconozco mis amados hijos, me adoran. De la vida, las montañas de avatares sobrevolaremos como aves emigrantes y seguiremos juntos por el celeste cielo de cambiantes estaciones, mis compañeros. Y el tercero es para mí, el cumpleaños justo de mi hijo Ignacio, que cumplía por esos días, y a este, Ignacio, es hoy tu cumpleaños y qué decir de los años, de las horas sin cesar, pasan sin piedad del celular, mi reloj he dormido, en el recuerdo tibio de mi vientre en tu latido, en nueve meses concluido, bebé cálido, de feliz sonajero, de colores libres y árboles nuevos, del idioma aprendida la palabra, del andar en pasos viajeros, del árbol la cálida brisa era celeste, el Santa Lucía, papá y mamá tu sonrisa, Pedro y Gloria, la compañía. Del andar del reloj pasajero, la moña azul y la escuela, de blanca túnica la corrida, del precipitado ir y venir la vida. Y hoy, ya hombre adulto, mis sentimientos transmuto, en hilos del celeste sentido, del ayer en presente convertido. Y hoy, de tu vida desearte, del azul como ola gigante, el arco iris tus días sea, de excelso torna sol en cresta. La cuarta respuesta a este poema fue el ensayo, el poema sobre el poema de ella, siempre basándome en el poema de ella, este diálogo poético. El poema Mi hijo ha crecido este verano, de Susana Marches, del año 1953, y proclama abiertamente una insatisfacción por ser mujer relacionada con el crecimiento de su hijo. Se analizará la falta de reconocimiento de sí misma, vinculado a un punto de vista como objeto extranjero a sus propias vivencias. Divido la obra para su mejor análisis en diferentes niveles, siguiendo los parámetros de Londra, en la estructura de texto artístico, a nivel paratextual, el título, la estructura de la rima, a nivel léxico, a nivel semántico, intratextual. En el nivel paratextual, el título, la estructura de la rima, el título es extenso y denotativo, trascendiendo el tema, lo que dice el mismo. Según Zambrano, no se canta en el fondo al hijo, al crecimiento, de este es solo un punto de partida para expresar la tristeza, la sensación de limitación o desconsuelo, al contemplar la huida de su juventud. El hecho natural sirve para el desenvolvimiento subjetivo. Cierro cita. El poema está estructurado en tres estofas de diferente medida, que aún haciendo el verso libre, es decir, sin respeto a la métrica o medida convencional de los versos. Predomina la ausencia de rima o verso blanco. Sin embargo, se puede encontrar una rima sonante en los versos terminados. Bueno, ahí están las terminaciones. A nivel léxico, el poema posee un nivel cercano a lo coloquial, ya que no se encuentran vocablos ajenos a lo cotidiano y comprensible. Tampoco se encuentran muchas metáforas, sino que predomina el lenguaje sencillo y fácil de entender para cualquier lector. A nivel semántico, intratextual, la lectura del poema permite encontrar diversos subtemas en relación con el tema central del crecimiento del hijo, anunciado en el título. En primer lugar, el pasaje del tiempo se vincula con su maternidad y al sentimiento de pérdida por el crecimiento del hijo. Por otra parte, pareciera que esa maternidad abarcará solo la niñez y no siguiera por el resto de su vida, ya que se percibe una sensación de soledad y tristeza y a la vez expresa su angustia directamente con la aseveración insatisfecha de ser mujer. El primer momento remite a las confirmaciones objetivas dentro del mundo real. El natural crecimiento del hijo tiene sorprendida tanto a la madre como al niño el empleo del pretérito perfecto compuesto. Mi hijo ha crecido este verano, que constata un acontecimiento de la realidad perfectamente mensurable por los sentidos, una realidad objetiva. El hincapié en la reiteración del pronombre proclítico de primera persona del singular me pone las manos sobre los hombros y dice demuestra una confianza entre ambos, reforzada por el empleo de los verbos en presentes del modo indicativo. Este presente que parece fijar ese crecimiento en la página como un hecho que sucediera cada vez que se leyera el poema. Este es un sentido de alteridad que Simón de Beauvoir define de la siguiente manera. A los ojos de los hombres y para la elección de mujeres que ven por sus ojos, no basta con tener un cuerpo de mujer ni con asumir como amante ni como madre la función de hembra para ser una mujer-mujer. A través de la sexualidad y la maternidad, el sujeto puede reivindicar su autonomía. La mujer-mujer es la que se acepta como alteridad. Y Butler, las normas que gobiernan la identidad inteligible, o sea que posibilitan y limitan la afirmación inteligible de un yo, están parcialmente articuladas sobre matrices de jerarquía de género. Operan a través de la repetición, que acá es lo que yo veo en Susana March, esa repetición. Cuando se afirma que el sujeto está constituido, esto solo significa que el sujeto es el resultado de algunos discursos gobernados por normas que conforman la mención inteligible de la identidad. El sujeto no está formado por las reglas mediante las cuales es creado, porque la significación no es un acto fundamental, sino más bien un procedimiento regulado de repetición que al mismo tiempo se esconde y dicta sus reglas precisamente mediante la producción de efectos sustancializadores. Cierro cita. El adulto en que se convertirá su propio hijo pasará a integrar el conjunto de hombres separado por la diferencia de géneros. Y ese yo lírico expresa su tristeza al respecto. Y yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo, dice. Ya no seré nunca más osada, ni grande, ni enmiga de pájaros, emigrantes y marineros asiturnos. Parece ser el fin más absoluto de toda imaginación compartida entre su hijo y ella, como si la maternidad fuera temporal y si circunscribiera solo un periodo de corto de tiempo, el tiempo de la niñez. La intelección de sí misma se encuentra atravesada de una asunción de la construcción cultural que la entristece y sumerge en un vacío existencial. En este poema el sexo se convierte en una reificación y no en una libertad. Y yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo, dice. Se encuentra una mirada del hijo atravesada por la edad del mismo. El hijo pequeño parecía para ella como algo propio y abarcable, pero el crecimiento lo transforma en un extraño que la enjuiciará y la calificará como si no fuera su madre, puesto que el hecho de ser mujer la aliena de su propio hijo. Sirviendo la terminología de Butler, se encuentra una repetición subversiva del significado de la mujer para sí misma. La principal tarea del feminismo no es crear un punto de vista externo a las identidades construidas. Esto equivaldría a la construcción de un modelo epistemológico que deje de aceptar su propia posición cultural. La principal tarea más bien radica en localizar las estrategias de repetición subversiva que posibilitan estas construcciones, confirmar las opciones locales de intervención mediante la participación en estas prácticas de repetición que forman la identidad y por consiguiente presentan la posibilidad inherente a reflutarlas. La disconformidad del vacío metafísico está marcada por la expresión volveré a ser la que siempre fui, una mujer insatisfecha de ser mujer y de todo. Esta expresión constituye el sello escritural de la consolidación de una inteligibilidad negativa sobre su cuerpo, su construcción cultural como mujer y su posición dentro de la sociedad. La condición de la felicidad que le provocaba el niño se transforma de forma paralela a la de su transformación en amor y la devuelve a su concepción negativa de su ser mujer. Según Carol Christ en White Women Needle Gordnes, aunque la persona sea atea en la civilización occidental, predomina la construcción cultural del ser masculino como creador. Por eso desarrolla la postura de la necesidad de la diosa en lugar del dios, puesto que implicaría una ruptura de la dependencia de la autoridad masculina. Señala que el significado del símbolo de la diosa sería una afirmación de la legitimidad del poder femenino. Este poema esconde la construcción cultural implícita en la cual la maternidad circunscribe a la edad infantil de su hijo. La propia emisora parece desconocer su poder maternal e incluso desconocer el poder de su discurso femenino que replica y enfatiza las normas de su época. Conclusión. Considero muy positiva la posibilidad de este diálogo poético, ya que permite no solo conocer una obra de Susana Marx, que escribió su mensaje en 1953 con las características de su época histórica, sino también llegar a la intelección de la postura de la mujer en diversas etapas. La esencia de la mujer no es abarcable en una identidad, sino que implica una heterogeneidad no dialéctica de modos de ser y pensar que no son siempre idénticos. Este poema demuestra un sesgo epocal de lo que culturalmente presopunía la maternidad para algunas mujeres, no para todas. Es positivo reflexionar y entender los tornasoles de la maternidad. Recorriendo ya los comienzos de la tercera década del siglo XXI, la postura que sostiene este poema ya no es tan generalizado, aunque hay lugares en que todavía se considere ese modo, de ese modo a la mujer y la maternidad. La maternidad es un poder, poder ser fecundada, poder conseguir o no ser dentro de sí misma, poder ser su primer espacio vital de crecimiento, poder dar a la luz, poder amamantar el bebé, poder cuidarlo, poder mimarlo, poder educarlo, poder criarlo, poder verlo crecer, poder dar afecto, poder compartir, poder jugar, poder disfrutar de su crecimiento, poder disfrutar de sus logros, etc. Esta sucesión de poderes deberían ser ponderados históricamente como algo positivo, porque es obvio que así es. El deseo de controlar y disminuir a la mujer es lo que ha cambiado, lo positivo en negativo, lo excelso y sagrado en algo desharadable. La responsabilidad ante estos poderes es innegable, es una hazaña femenina, el poder tener todo bajo control. Bien, hasta acá esta parte 2B, que sería este análisis y respuesta de Susana March, y la última parte, la 3, es la que comparto mi propia parecía de la maternidad. No sé si quieren decir algo entre medio o alguna pregunta, lo que sea, o la opinión que les merezcan. O hacemos al final, como ustedes quieran. Bien, los libros de la maternidad, cartas a un hombre desconocido. Bueno, como ya les dije, el libro cartas a un hombre desconocido salió en el 2003, por primera vez en relación a un premio obtenido en Buenos Aires. Sobre originalidad y estilo literario. Y luego, el año pasado, realicé la segunda edición, en noviembre del 2022, y también está en Amazon, en español y en inglés. Y Tapiz de la maternidad, es una edición del año 2021, realizada acá en Montevideo. Mi gusto por el tema de la maternidad y su interrelación con la poesía han sido mi pasión desde hace tiempo. Ya en el año 2003, tuve la oportunidad de publicar cartas a un hombre desconocido, como parte de un premio de la Editorial 100, en Buenos Aires, Argentina. En ese texto presentó una teoría poética denominada teoría de los cristales, donde se asimila el proceso creativo al proceso de gestación de una vida en el seno materno, constituyendo una nueva manera de escribir la poesía concibida por la ruptura del significante que genera la desintegración del significado. Carta es un hombre desconocido. El proceso de partición y multiplicación de la palabra implica su correlato en el proceso de gestación de una nueva vida, el proceso biológico que lleva a cabo toda mujer en su matriz, para finalmente dar lugar al nacimiento de la nueva vida de su hijo. El texto se basa en un personaje de ficción que le pide a Lucía que escriba, un personaje de ficción, se enamora de alguien de la realidad. El eco de la voz que recuerda a Lucía es la inspiración para escribir las cartas a un hombre desconocido. El atractivo juego de la creación que quiere ejercitar la protagonista para lograr conocer un hombre perteneciente al mundo real. El tanteo que realiza a través de varios distintos idiomas sin convencerla a ninguno la lleva a fundar un lenguaje innovador mediante varios procesos que sintetizan la teoría de los cristales, la conmoción de un mensaje nuevo a través de la producción de un idioma inventado para lograr seducir un hombre del cual le obsesiona la vocación de su voz. Es decir, Lucía quiere conquistar a un hombre y le dice a Claudia, que es el otro personaje, que trate de escribirla, puesto que ella pertenece a la realidad. Y entonces es que ella va a ir tratando de inventar un lenguaje para enamorarlo a él. El texto alterna varios géneros, inclusive el enyachístico, inaugurando un atrapante cosmos de donde se confunden las realidades, la aventura de la expresión como búsqueda de la fantasía y la creación de imaginarios mundos posibles que nos llevan a dudar del origen de la inspiración y la creación, partir de donde otros escritores dejaron para continuar la eterna búsqueda de la palabra surgida del transracional murmullo remoto de la sonoma de peyes. Comprendí que las palabras desgastadas te opacaban como un eclipse de sol. Para lograr la conmonción de un mensaje nuevo, exploré tres procesos distintos. La descomposición de la luz. La luz es la voz. Investigo la ruptura de la cohesión interna del significante, compruebo que provoca la liberación del significado, el complejo de sonidos que forma la nueva hilabra así concebida, mantiene renovadas connotaciones que trascienden el significado atrapado de las palabras que la integran. Se crean a lo largo del poemario asociaciones múltiples que producen campos semánticos originales. Las relaciones asociativas generan, por ejemplo, con el significante palabra, numerosos significados por medio de la partición y asociación. Pa' dir, pa' abrémonos, pa' la abrentada, pa' esperarte, pa' la inventé, pa' nuevas, pa' el tiempo, pa' alturas. También cenitlabras, cristalabras, desgalabras, enviónlabra, hijoabra y labra, nueve labras, nuestras labras, preñalabras, vaivén labras. Y un ejemplo, entonces, es de este proceso, es vaivén del nascimoarte para salvarnos la creación, la semitumba de sentimientos enoscuilos, despejados, fundespresados, cristalsolados. Vaivén de ideas que en moviluño se dilatan y se contraen y se dilacontraen y retuarsen y duelen y duelen y duelen y duelen y nacen. Vaivén del crecimiento y sus lunias despejadas, ciclas fases y sus nuevos soles multiplicados. Que estar en el pleniluño contigo del vaivén del conociverso. Sovalivén de nuestro cuerpo, Samo, encuéntramen la aventura del tiempo, aventiempo de nuestras labras, nuestras secretas, pal tiempos, quiebra estructura, mentira, y avenomos, quebrémolos, y nadir, y nadir, y nadir, y nadir, y cenit. Hombre, descubre tu plenitud, aventurémonos en el movicíclico, vaivén de nuestras palturas, palabrémonos en ave en cuerpos, potenciémonos en des, no amor. El segundo proceso es el proceso de fragmentación y unión, que no tiene regla fija y procura mejor impacto sonoro y métrico. La reflexión es una singular forma de espejo redimensionada, representa por la palabra, es el dibujo y la palabra unidos para dar juntos un renovado mensaje. El dibujo completa y visualiza lo que la palabra procura decir. Se refuerzan mutuamente, empleando los espacios en blanco, como fondo que destaca la línea y lo impreso, el sentido de unas líneas y otras balanceado. Se equipara el valor de los trazos del dibujo y de las vocales y las consonantes. Un ejemplo es este, que está un poquito chiquito ahí, si leen, dice, está el dibujo, y dice, cristales lunares, espejada cristaluna, edificios multiestelares, multireflejados, edilicios, te espero en un hotel con el brillo de la luna, contigo que estar de la luzna en un sacuzzi en plena mar. Vieron que también trabajo, la parte del paratexto, todas estas son fotos que saqué yo, y en una fotocomposición, y bueno, en la segunda tuve que sacar nuevas fotos, y lo hice, nomás con una foto que todos conocen, es la fuente de los atletas del Parque Rodó, que además se relaciona con una parte de, que ellos, ella lo cita allí, en esa fuente. La tercera es la refracción, provoca el cambio de dirección de voces de la tradición mitológica del cristianismo, por ejemplo, Centauro, Sonuro, Tebur, Penélope, Penelopeando, Virgen María, tu Dios, yo Virgen María. Es el momento de la poesía nacida de la mujer, este es también el canto, la capacidad de ser fecundada, al embarazo, ideal y sublime, y al parto. El dolor del parto y el dolor de la creación se asimila en el poema, cuyo penúltimo verso es Padir, Zenit Labras, Penelopeando. Acá entonces toma de Penélope y lo asocia, lo teje y lo va procesando para generar un nuevo mensaje. Penelopeando, Penelopeando pasa el verano, teje y desteje, desteje y teje, desteje y teje, con hilabras y con socales, vocal sonantes, con vocales, con sonantes de arcoíris, teje y desteje, con sovocales, para esperarte y lo inventé. Penelopeando me ilusioné con nuestros trenvidas unidas, para esperarte, para lo inventé. Y los creados, sentimilados, polifónicos, son cristalados, alados musicales, verde azulados, tu voz blanca me fecundó. En mi interior translúcido concebí preñalabras, virgen concepción, tu voz dentro mío multiplicó, roja y naranjada, verde y verde y anillada, celeste azulado, azul violetada, violiologizada, multiplicada en mi matriz, desteje y teje, teje y desteje, teje y desteje, desteje y teje, que el verano pasé, penelopeando. Bueno, y acá hay otros ejemplos, nuestras labras inoventadas, poten ampliadas, incoico, conformadas, potencia creadas, va y ven labras, crecen y crecen en mi interior, va y ven lando. Deseo del hijo que abra, palabra, hijo, abra, nuevas puertas, nuevas épocas del siglo XXI, y nadir y nadir y nadir y dolder y dolder y dolder y dolder y padir, cenit labras, yo virgen, tu dios. Tu dios, yo virgen, época nuestra de los cristales, yo mujer cristal, recibí tu voz, unión tuyo, yo tu, to, yo, yo, to, yo, 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 en mi matriz, y tu eco creció en mi interior hueco translúcido, nuevo sentido, sin regla fija, dividir y producir, celula seco, en geométrica progresión, producir, y crecer y cambiar, y crecer y organizar, diferenciar y organizar, dentro de mi placenta embrión labra. Acá me refiere todo esto, entrelazar la palabra con la parte de lo que pasa en el interior de la placenta, de justamente esa progresión geométrica, que se produce al generar un nuevo ser. Embarazada, tubos, baronil, va y velabras, crecen y crecen en mi interior, va y velando, remolí crociclinos de alegra, de alegredor, dolorosa alegría, dolor, alegre, dolorosa creación, alegre, espera en mi interior. Nuestro hijo es palimentado, invent, creado, eco, impresionado, en mi matriz. Tapiz de la maternidad. Mi libro Tapiz de la maternidad, publicado en diciembre de 2021, por la editorial Botez al Mar en Montevideo, constituye la recopilación de poemas escritos para mis hijos durante varios años. El tema principal es la maternidad, por eso el tapiz, que indica estos retazos de tiempo y esos diferentes momentos que van pasando en la vida en relación con los hijos. Los temas del embarazo, el parto, la cesárea han considerado tabú durante mucho tiempo. Comparto mi forma de sentir y percibir estos temas femeninos desde mi perspectiva, con el poder de ser mujer y ser sujeto en una profunda auto-gnosis en relación con la maternidad. En Tapiz de la maternidad empleo estos tres procesos de mi teoría de los cristales, que llevan a la conformación de un monsejero indiginal, tanto por lo que escribo como la forma de realizarlo. Le canto a la sagrada capacidad de conseguir la vida, asociada al proceso de generar un renovado mensaje. Mi poesía permite comprender el privilegio de la maternidad bajo un nuevo cristal del poder femenino, asociándose a la creación poética. Tapiz de la maternidad está dividido en cuatro partes. Telar, Castillos, Ignacio, que es mi primer hijo. Castillos, Iván, que es mi segundo hijo, que es él. Y mensajes. Telar es una introducción al tema de la maternidad, interrelacionado con mi esencia de mujer, y me propuesta de mensaje poético. Castillos, Ignacio y Iván, respectivamente, son poesías dedicadas a cada uno de mis hijos separadamente. Mensajes. Son recomendaciones y consejos de vida para mis hijos, en particular, y para todos los lectores en general. Transcribo, entonces, parte del poemario. Bueno, este libro también, esta carátula es mía, es una pintura mía, que es amamantando, y justamente como a nivel paratextual, también le da sentido al texto desde el principio, amamantando al hijo. Bien. Mujer cristal, soy mujer cristal de desgastadas palabras, nueve y labras invento. De nueva tela del cristal creada de la neoposmodernidad, creó el tapiz de la maternidad, del significante descomposición, reflexión y reflexión, de la voz por el cristal de mi matriz atravesado, cristal más tres, matriz, nuevo labro, tapiz. Nueva semántica de América Latina, nuevos mitos para el ancho mundo, renuevo mitos, invento mundos, mundos nuevos, nueve y mundos, neologismo de arco iris por cristalabras recién nacidas. Soy la voz de la neoposmodernidad, neoposmodernidad de mi matriz cristal femenina, canto al embarazo, a la cesárea, al parto y a la maternidad. De los retazos creo un tapiz, del retal creo una tela, del craos creo cosmos, de los relatos rotos creo tejido, de los ánicos del sentido creo nuevo significado. Vieron lo que es el retal, el retal es el pedazo de tela, es cierto, entonces el tapiz como para darle sentido a lo que es las épocas que estamos viviendo y en relación a la mata. Los castillos. Para mis hijos mis poemas son castillos, que he creado como sus vidas en mi seno, sean estas palabras, refugio sereno, en tristes jornadas cuando del aliento falle, del constante esfuerzo, de la azarosa lucha del devenir mudo del mundo implacable. Sean estas palabras luz y agua para el alma del trabajo cansada, para todo lector que necesite el sentido, la esencia del tejido, en mi matriz como tapiz sea entrelazado, por hilos el mensaje, como refugio cristalino, como invencible escudo, como manto protector, como cálida cueva de fe en alerta. De la maternidad mi tapiz cubra, como manto angelado, al lector angustiado, y sea de la alegría disfrutar permita sagrados momentos de la vida que en singular maravilla regala cada día instantes de la ruta cristalina. Y ahora voy a compartir directamente del texto. Acá tengo la última parte. Tercera parte A. Tercera parte B. Ok, no quiero repetirme. Tercera parte. No quiero repetirme porque, como ya les dije, recopilo en este caso muchas de mis ponencias. Todo esto ya lo leí. Y acá entonces Castillo San Ignacio. Antiguo viajero. Esto ya es el texto, pero lo pongo para que ustedes lo puedan leer. Antiguo viajero, tomaste mi barca danzando sones, creciste en secreto. Mi seno meció tu viaje, celeste oleaje de mi matriz, de luz encendida abrigo sereno. Como sol que abre del mal profundo, la niebla amaneció de mis entrañas el fin de tu viaje. Madre perla soy. Madre perla soy. Dentro guardo preciado tesoro, resguardado por siempre quisiera. Forma cobras en acuático calor, amacándote hasta el amanecer de la nacarada, perla madura pujando abre mi seno. Como un volcán, como un volcán en erupción, moviéndose violentamente por fuerzas interiores, mis entrañas se agitan. De lava enchida comienza a desbordar, precipitándose por las laderas de mis piernas. Pierdo el líquido vital, como cráter con el fuego del dolor, di luz a Ignacio. Sordos latigazos, sordos latigazos anidan en mi cuerpo, pugnan por escapar, me invaden recorriéndome toda. De eva el penar, puebla mis sentidos, caderas, espalda, vientre, el monitor y tu latido de ansias de verte y siete eternas mudas horas de aprendidos suspiros, de contenida esperanza, cadera, se espalda, vientre, cadera, se espalda, vientre, cadera, se espalda, vientre, cadera, se espalda, vientre, y la urgencia me abraza, mi único grito roja, sinfonía de tu primer llanto, mi recuerdo renueva, mi pudor, acalla. Parque. Canoros borriones vuelan bajo oscuros, pinos veraniegos, toboganos azul celeste, desliza, desliza, despa, despa, pío, 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 vuela, tiempo, vuelve, tiempo, tres añiles, mi hijo, despa, pío, pío, anímate, pichón, anímate, pío, pío, risa infantil, naranja, amarilla, pío, pío, mamá te espera, siempre, pío, pío, viva, hijo, sol, viva, pío, desliza, tiempo, vuela, tiempo, veraniegos, gorriones, bajo oscuros, pinos, canoros, vuela. Bien, quería leer otro de la lactancia con, de mi primer hijo. Bebé, esto es un caligrama, no sé si llegan a ver. Bebé, la alegría de tu sonrisa, de labios mojados, de leche tibia, secretos de mi cuerpo nacen contigo, blanco alimento, como tu piel, fluye de vida. Y después van los castillos, ahí van, que vuelvo al, así, ven la, la estela, las palabras, unión de raza dentro, mi blanca matriz, esto es mi segundo embarazo de Iván, unión blanca y negra, mera, áfrica, amor africano, africana, esencia, adentro, mi nació embrión negro, embrión blanquecino, mujer cristal, y hombro onyx, cristal onyx, onyx, cristal, cristonix, amor cristal, lógramor cristalino, onyx, mor, nacido mi bebé mágico, de onyx, y azabache sus ojos, de sol sus manitos, de negra espuma, su corpóreo, ser. Soy mujer cristal, que canto al sagrado embarazo, por mi unión de razas, pasa por mi la vida, la multiescencia, cristalina, abra la palabra, la luz dentro de mi matriz, cambia esencia negra y blanca, soy la vibralma que eleva, que lleva un embrión de magia y esencia, soy la unión universal de la nueva era, neoposmoderna. Embarazo 3, de negras raíces e infinita esencia se ha formado mi hijo, nacido del tambor, tan, tan, tan dentro mío, tan, 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 tambor, tambor, repercusión blanquecina, repercusión negra, mi matriz, negro, blanco, blanqui, negro, blanqui, blanqui, tambor, 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 tan, tan, tan perfecto, tan, tan, ideal, tan, tan, tan valioso, tan, tan, tan anhelado, tan, tan, numen, tan, tan, tambor, tan, tan, tamor, amor, amor. Ecografía. Mi vientre es un mundo que crece profundo, en cuna alegre vibrando desde sacudida de un pálpito, del tamaño de un tímido pececito cálido. Y escuchar en la ecografía un tambor, el tambor de tu corazón, de cuna africana, de corrientes lejanas, de tus orígenes, de selva aborigen, vino a poblar mi vientre, floreciendo del perfume de tu alma. Cesárea. De raza al vientre pleno dentro mío el anuncio de cesárea después del trabajo de parto. Del lado izquierdo tu cabecita sentía dolores, parto, pierdo esencial líquido. Mi cobrizo hijo es bienvenido, mi bebé de negros ojitos, mi bebé azabache cristalino, mi cristal onyx, mi cálido angelito, cielo de toalla celeste abrigadito. Tu vida esencia, cobresencia africana, la fuerza de África en tierras de América. Nacido para triunfar, Ibram Franco, zenith del onyx. Este es el otro de la lactancia, maravilla, que también es un caligrama. Maravilla, maravilla mi hijo, ángel cobrizo, tranquilo, tomando de mi alimento sagrado, que es este. Mis senos son fuente perfecta y paciente del vital líquido materno, inmaculado por Dios creado. Onyx, mi hijo adorado, hoy te alabo, porque entre aulas creces y parte de tu infancia amanece. Mi estudiante perfecto, mi estudiante excelso, me acompañas al trabajo como guía santo, dándome coraje para seguir en eterno viaje de los eternos turnos, matutino, intermedio. Comemos en imaginario parque de sala de profesores aparte, en cristalino rincón imaginario, evadiendo permanente cuestionario. Y alada escuela te llevo presto de túnica y moña, mi onyx perfecto. Y doy el intranquilo vespertino y vuelo en cristalino y mi vanfranco encuentro. Y después de clase atento, tu carita sonríe entre entrebancos siempre, dándome coraje para seguir en eterno viaje del turno nocturno. Y juegas en computadora, en magia de mi voz tranquilizadora, hasta que la noche reparadora nos devuelve en ómnibus apaciguadora. Leo uno o dos más, porque ya quiero terminar el cuarto, para que tú puedas, 12 y 30, ellos tengan un pequeño descanso también, y puedas empezar tú, porque originariamente estaba planeado un poquito antes, pero corremos unos minutos. Igual ya, de cualquier modo, ya está, son 12.06, unos minutitos más, y así también tenemos tiempo de conversar. Literatura. Mamá, ¿qué es la literatura? Esto forma parte de la cuarta parte, que serían los mensajes. Hijo, la literatura de fantasía es universo, profunda unión a sustancias interiores, es un portal al arco iris, al reino de los cristales lleva. Es un océano donde sumergirse como juguetones, delfines, entre realidad intemporal y mágica y realidad. Desertisla del mensaje a la aliado, como gaviota ni el vuela por el tiempo espacio. El camino. Hijos, busquen su camino, camino de arco iris. Antes de andar, piensen el camino que van a tomar, porque la idea a la acción precede. Confíen en su intuición, busquen su esencia infantil, sigan su corazón, busquen una profesión, confíen su ideal, continúen puros por siempre. Caminante. Caminante, hay camino. Piensa antes de andar el camino que vas a tomar, porque la palabra luminaria fue antes del sol su existencia. Forja en fragua un proyecto de luz, continúalo con fe indeleble, transitando por el arco iris. El poder guía espiritual alumbrará tu ideal y de tinieblas te protegerá. Por eslabones inmaculados la sociedad mejorará. Vida es trabajo y trabajo es vida. Manual o intelectual, todo tiene su valor y sentido. Dignidad por uno mismo, 70% del tiempo y tal. No te desgastes en el correr días. Cada nuevo día renueva energía, voluntad, cristal invencible. Toma tu misión y lucha por traslúcidas ilusiones. Conclusión. La maternidad es un poder, que esto ya en realidad lo dije al terminar lo otro, ¿no? El poder de ser fecundada, de dar la luz, de amamantar, ¿no es cierto? Y la maternidad no termina nunca, no es un sentimiento temporal, como ya contesté en este diálogo poético con Susana March. Y no es un sentimiento temporal que finalice cuando el niño crece, sino que por el contrario, la maternidad es una unión indesubble en el tiempo y abarca toda la vida. La maternidad trasciende el cuerpo y la edad, ya que es una condición metafísica que implica y abarca al ser en todas sus dimensiones temporales. La creación poética es para mí un discurso femenino propio de mi percepción y sentimientos ligados a la maternidad en sentido positivo. Y es definitivamente una virtud que constituye y enaltece mi ser como sujeto mujer. Y hasta ahí entonces, la presentación.